A todo pulmón 2010 Este domingo 21 abrimos el festival con la marrupeña y el tango Sigue la escuela de danzas de Belgrano Luego el rock de Mister Cósmico El folclore llega con las voces del interior Luego Viviana Tabani y sus canciones De Venado Tuerto llegan El Encuentro Y el cierre con los tangos de Walter Serna Este domingo a todo pulmón 2010 Cumple 10 años el festival más importante de la región